Otro de los equipos mexicanos, pelota que va hacia Montes ¡Gol! 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 ¡Gol de León Montes! Metió la punta del botín Montes Aprovecharon que Cabrera no estaba Que el arquero salió tarde Montes Metió la punta del botín Y León hace justicia, estaba haciendo mejor el conjunto mexicano Se ganó 1-0, gol del 10 del capitán ¡Gol de Montes! León 1-1, Bolívar 0 Fue a picar como si fuera un delantero No está Barizala, quien ocupó el espacio Montes, que llegó como un punta Mano a mano Con Flores que se enoja en la cobertura Donde estaba Cabrera Y queda Gutiérrez para igualarlo Justamente en la acción Donde Cabrera va a hacerse atender Y Bolívar tiene un desequilibrio atrás Para Callejón, va habilitado Callejón le tiene hasta el empate Callejón, vale, Callejón ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolívar! ¡Gol de Bolívar, Callejón! ¡Gol de Bolívar, perfecto! ¡Gol de Bolívar, perfecto amarilla! Después Triscini seguramente la va a interpretar La va a analizar Pero para mí Callejón pica perfecto De atrás después Hizo todo bárbaro en el español Tuvo frialdad para definir La colocó arriba entre la salida y el rojo Bolívar aprovecha Una defensa que siempre da ventajas ¡Gol empate a Bolívar! ¡Están uno a uno! Un hueco muy grande A la espalda de Navarro Y de Montes Y del retroceso de Alizala Y por así mano a mano con Magallón Se filtró Callejón Esperó Vio el movimiento del arquero Apuntó Y convirtió Dijimos hace tres o cuatro minutos El riesgo que toma León Arce pasó Se metió Que bien la hizo Solo por acá Callejón Arce Arce para Callejón Adentro Ferreira Lo tiene Arce ¡Gol! 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 De Bolívar Arce Garce El traveso Arce Se metió en el área Para definir Señores Cuando quedan veinte La desilusión de Matosas El conformismo del Vasco Azcargorta Contra Letal Se veía venir Que Bolívar en una Lo iba a abrochar Llega el gol Convierte a Arce Bolívar 2 León 1 Esta vez volvió con más gente León Pero sigue siendo un equipo Que otorga facilidades Porque le deja manejar la pelota En la contra a Bolívar Nuevamente Arce En la habilitación Para Callejón Como Callejón quedó muy abierto Dijo la meta al medio Para Ferreira Rebotó en su marcador Juan González Le cayó a Arce Que acompañaba la jugada Levantó la cabeza La apunteó contra el palo Más lejano de Yarbrough Segundo gol en la copa Para el exjugador de Corinthians Es por Recife Y este muy buen atacante Que se dedicaba a asistir Para Brito Pasado llega a Cárdenas Adentro lo tiene Bocelli Con la mano Con la mano Bocelli Goooooooool Goooooool de León Goooooool de León Me pareció con la mano Disculpenme si estoy equivocado Usted te hicieron y dirá Nadie protestó Bocelli marca el empate Están dos a dos Y empate a León Llegó el gol de Mauro Bocelli En el minuto 40 Britos habilitado Cárdenas por atrás Y Gutiérrez que duerme Y con el pecho Bocelli Lo que pasa es que vimos Los brazos extendidos Y prestaba la confusión Viene el árbitro Porque es una jugada complicada Y bien por Bocelli Para empujar con el pecho Como recurso lujoso Y ganarle por detrás A Gutiérrez Que no lo pudo marcar Era más fácil para el árbitro Anular lo que cobra